Les decía que era el momento gratísimo de volver a recibir a Rosana Pombo en la mañana de arriba. Gente, psicóloga y sexóloga. Bienvenida, Rosana. Un placer. Gracias. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días es un decir. Y un tema así, un día bastante feo. Hoy para quedarse en casa era, Rosana. Y un tema que decíamos con Danilo, lo podíamos encarar por dos lados. Por sus pros y sus contras. La tecnología, la influencia de la tecnología en la vida sexual de las parejas. Y me imagino que en cuanto a los pros y los contras debe haber una gran cantidad de factores que deben verse habitualmente en el consultorio. Sí, sí. ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Por el pro o por las contras que tiene la tecnología? Podemos empezar por los beneficios o los pros, como para también amigarnos un poco con la tecnología y no pensar siempre de que, bueno, de que en realidad es negativo este avance de la tecnología. Y que la tecnología se ha instalado en la pareja y en los hogares y en el trabajo y en la sociedad toda, definitivamente, irremediablemente, ha venido para quedarse. Porque además, ha venido para quedarse porque la necesitamos, porque nos facilita la vida, porque nos ayuda a relacionarnos, a estar conectados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos que trae como beneficio que las parejas nos cuentan en el consultorio? Y bueno, por ejemplo, cuando vienen las parejas con una queja de falta de libido, falta de deseo sexual, sabemos que la mayoría de las personas están muchas horas desconectadas físicamente, muchas horas en el trabajo, en el estudio. Llegan de repente al hogar con mucho agotamiento, también con preocupaciones y también abocados a las diferentes tareas del hogar. Entonces, nos dicen que una de las formas que ellos encuentran para mantener el erotismo y para estar conectados, que es una gran diferencia de, por ejemplo, hace 20 años que uno, bueno, cuando estaba en su lugar de trabajo, una llamada al trabajo era una interrupción. Y bueno, uno tenía que llamar al trabajo del otro por alguna razón muy justificada. Y sin embargo, hoy nos dicen que, bueno, a través de mensajes de texto, a través del WhatsApp, a través de mails, las parejas pueden estar conectadas y mandarse mensajes de afecto, mensajes eróticos. Que de alguna forma los van predisponiendo para un encuentro íntimo a la noche. Nunca se van a olvidar del cumpleaños, de salir a comprar ese regalo, ¿no? O sea que la tecnología juega mucho a favor de unir a la pareja, de mantener más conectado a la pareja e incluso de conocer, para conocer también parejas de aquellas personas que de repente tienen dificultades para relacionarse con otro, a la hora de establecer un vínculo amoroso, personas más tímidas, más fóbicas. Y que la tecnología les ha traído esta oportunidad de este mundo abierto a conocer todo tipo de personas y a elegir entre varios candidatos y candidatas, elegir, rechazar, empezar un vínculo, cortarlo, en fin. Entonces se ha traído grandes beneficios a la hora de mejorar la relación de pareja, a la hora de conseguir pareja, a la hora de terminar más fácilmente una relación de pareja, y a la hora de incrementar o nutrir el erotismo, lo que decimos regar la plantita. La tecnología nos ha ayudado a eso. Veinte años de relación y te corto por WhatsApp. Bueno, sí, volvemos al tema de los pros y los contras, porque por ejemplo le voy a plantear a Rosana uno de los problemas que me imagino debe ser muy común a la hora de atender a muchas personas que seguramente te consultarán, que es cuando en la pareja uno es el que quiere hacer uso de la tecnología y el otro no. Ejemplo, y lo estamos viendo prácticamente en forma permanente, con lo que está sucediendo con las filmaciones que se realizan por celulares. Muchas veces elementos erotizantes que pueden servir para excitar, que pueden servir inclusive para que haya un planteamiento durante semanas de cómo abordar esa situación y terminan siendo un gran dolor de cabeza. Pero además, ¿cómo abordo como pareja el querer insinuarle o decirle a mi pareja de años de utilizar el celular como un elemento integrante también de la relación que podemos llegar a tener en ese momento? ¿De qué manera hacerlo sin tener el temor de recibir una negativa rotunda? Claro, es un arma de doble filo, ¿no? Porque no es lo mismo una pareja estable donde hay mucha confianza, donde la pareja se ha consolidado, hay una gran madurez en la relación de pareja y que pueden convenir diferentes prácticas sexuales, como estas filmaciones o incluso hasta compartir esa relación de pareja con terceros. Estamos en la misma situación, siempre si hay consenso, si se conversa, si se dialoga, si se conversa acerca de cuál es el objetivo, también si alguno de los dos desea terminar ese juego que también se pueda realizar. Pero es un arma de doble filo porque muchas veces nos enteramos en el consultorio de que, bueno, esa relación terminó, incluso como decías tú, Daniel, una relación estable de muchos años y parece que esa intimidad de uno de ellos, el que fue filmado, queda en poder del otro. Entonces ahí es un riesgo importante. Por eso es una responsabilidad compartida y que hay que hablarlo, hay que dialogarlo, hay que llegar a acuerdos y hay que tener reglas bien claras también. Tenemos casos de antecedentes de procesamientos a nivel de la justicia penal, en este caso pareja jóvenes, por uno de los dos despechados que hace circular a través de las redes sociales algún video íntimo y luego terminada esa relación, no digo, todo tiene su pro y su contra, dependiendo de cómo se utilice, ¿no? Si llega a las redes sociales, sabemos que una vez que publicamos en las redes sociales, eso va a quedar registro y es una huella, que va a poder ser visto ese material por una red de personas que de repente no queremos que los vean. Además también, una de las cosas que vemos es que las parejas también, cuando empiezan una relación, a través del Facebook o a través del perfil del WhatsApp, publican su estado, o sea, le dicen al resto de la comunidad que están juntos, qué nivel de compromiso tienen, si se casaron, si tienen hijos, en fin. Y cuando rompen también, el estado cambia, de repente las fotos que uno de ellos sube a Facebook y publica, ya se ven en una reunión de repente con una chica nueva a su lado y que esa expareja puede sospechar que es una pareja nueva. O sea que las redes sociales exponen nuestra intimidad y eso puede ser peligroso. Leí hace poco una ciberadicción que es la de personas que tienen, como ya una adicción, de filmar la intimidad. ¿Te ha pasado en el consultorio de personas que, no sé si adicción o no, pero digo, una predilección por registrar la intimidad? Sí, sí, estuvimos hablando en programas pasados de la adicción al sexo y sabemos que es una conducta que es compulsiva, que es una conducta que muchas veces no mide el riesgo y esa persona que tiene esa compulsión de filmar a su pareja porque le resulta altamente erotizante y excitante, no está midiendo los límites que después, qué trascendencia puede eso tener. Pero probablemente esa persona no tenga solamente esa conducta sexual adictiva, probablemente también mire pornografía, probablemente le dedique muchas horas de su tiempo a estar en contacto con material erótico justamente para, no tanto para experimentar excitación, sino para, a través después de prácticas como masturbatorias o de relaciones sexuales, calmar ansiedades. Claro. Rosara, volviendo a las parejas consolidadas, a los matrimonios que ya tienen tiempo, se da más que sea el hombre el que en determinado momento pretende que su pareja comparta con él un chat, por ejemplo, es decir, que comparta, ya no solamente estamos hablando de la pornografía, es decir, la pornografía de repente ya hasta quedó en desuso con la utilización ahora de una enorme cantidad de páginas que tienen una oferta que ya no es aquello de ir al videoclub para ir a sacar una película para verla con tu pareja. Estoy hablando de esos chats que son francamente explícitos. ¿Es el hombre el que tiende más a tratar de acercar a su esposa, a su pareja, a ese tipo de juegos? Bueno, en el consultorio vemos con sorpresa que muchas veces los varones nos cuentan que son las mujeres las que empiezan a insinuar en una conversación en vivo determinados comportamientos que inducen a de repente hasta un chat erótico que puede terminar en una relación sexual virtual. No tenemos datos estadísticos que nos digan si es más el hombre el que empieza esa conversación o que insinúa que se den determinados comportamientos en el chat o es la mujer. Hoy lo vemos en el consultorio que va cerca del 50% de similitud entre varones y mujeres, sobre todo en generaciones jóvenes. Más las generaciones más de adolescentes hasta 30, 35 años. Tal vez mucha gente nos esté escuchando y relación sexual virtual y se queda pensando, ¿no? Sí. ¿Podemos definirlo? Y bueno, una relación sexual virtual tiene que ver con imágenes donde, conversaciones e imágenes donde las personas empiezan un, pueden empezar como a decirse cuestiones eróticas que van subiendo de tono. Así como un chat telefónico en simultáneo a través de la cámara, empiezan a conversar. Sabemos que hay sensaciones como la táctil que no va a estar, pero va a estar la auditiva y va a estar la visual. Y pueden terminar en una relación sexual que no va a haber contacto físico, pero sí, por ejemplo, va a haber autorotismo provocado por la otra persona. En el consultorio es tomado como una infidelidad, es decir, si mi pareja mantiene una relación de ese tipo con un desconocido o conocido, no importa, digo, pero obviamente no la mantuvo conmigo, ¿a la hora de tratarlo se trata como una infidelidad? Bueno, se están cambiando, se están de alguna forma corriendo, reacomodando los conceptos de infidelidad cuando hay un contacto virtual. Siempre sabemos que es motivo de crisis cuando en la consulta llega, sobre todo la mujer, porque en este caso vemos que de alguna manera es el varón el que tiene como mayor tendencia a tener contactos sexuales con otro tipo de personas, con otras mujeres, por ejemplo, a través de internet y que muchas veces son personas desconocidas, son mujeres desconocidas, es sexo virtual con desconocidos. Y lo que vemos es que empieza una crisis en la relación y eso nos hace pensar que el partener lo interpretó como una infidelidad o un intento de infidelidad que no tiene la misma gravedad desde el punto de vista emocional porque cuando no hay, sobre todo para la mujer, cuando no hay una relación amorosa, no hay ni siquiera una relación sexual física y no hay un vínculo amoroso, como que mitiga un poco la sensación de infidelidad. Sí hay como una sensación de deslealtad, de que la otra persona no sabía que su partener, que su pareja estaba teniendo un filtreo o un chat erótico o relaciones sexuales a través de internet, que se basa más que nada en la mentira y el engaño. De todos modos, siempre llega la consulta con el tema de lo descubrí, el tema del descubrimiento, porque muchas veces también cuando las personas estamos tanto en contacto con la tecnología que implica que no podamos comunicarnos cara a cara, que siempre estemos pendientes de el WhatsApp, de las novedades del Facebook, de poder contestar los correos electrónicos, el celular prácticamente todo el tiempo nos está avisando de que hay alguna comunicación o algo que contestar, y eso da lugar a alertas en la pareja de que, bueno, ¿por qué estás tan conectado con el celular? ¿Por qué te llevas al baño al celular? Eso es muy común, se lleva al baño al celular, lo deja dado vuelta arriba de la mesa, que esos son señales claras de que hay algo que contar. El celular en el baño debería estar prohibido, ¿no? Pero es un lugar íntimo que uno cierra y mientras el otro llama y abre, hay muchas cosas que se pueden hacer. Rosana, ¿se podría decir que las tecnologías, de alguna manera, a la hora de plantear una terapia, terminaron siendo una ayuda para los profesionales que, como en tu caso, tienen que tratar diferentes problemáticas que tienen las parejas? Pero, sin duda alguna... Es una herramienta terapéutica. Sin duda alguna, sabemos que las personas no tienen tiempo, hemos cambiado incluso algunos protocolos de tratamiento donde, por ejemplo, en una terapia sexual de corte cognitivo-conductual, que se le mandan ejercicios al paciente, por ejemplo, un paciente que tiene eyaculación precoz, que no logra tener un dominio de su reflejo eyaculatorio, muchas veces lo entrenamos en técnicas de relajación. Y hoy en internet tú puedes encontrar un montón de videos, de audios, de gente experta que te entrena en relajación. Entonces, el terapeuta, una vez que se ha familiarizado con eso, antes le llevaba de repente en la consulta, entrenar al paciente en técnicas de relajación, que son fundamentales fundamentales para tener un buen control eyaculatorio. Le llevaba unos 20 minutos entrenarlo en que aprenda a respirar, que se concentre, que aprenda a conectarse con las sensaciones de su cuerpo. Y hoy uno le puede mandar ese audio, que está bien supervisado ese audio, para que lo haga en la comodidad de su hogar. También, por ejemplo, mujeres que tienen bajo deseo sexual y que realmente su cerebro está totalmente deserotizado, no suele ver ningún tipo de película erótica, pornográfica mucho menos, nunca ha leído una literatura erótica. En vez de ir a la librería, que es un excelente material, pero bueno, de repente no tiene tiempo de ir a la librería a conseguir el libro que el terapeuta le ha recomendado, puede en internet encontrar muchísimo material, literatura erótica, videos eróticos, y que puede elegir cuál le gusta, cuál le choca, cuál la enciende, cuál la predispone. Bueno, leía recién un artículo tuyo que escribiste hace un tiempo donde, entre otras cosas, decís que estudios recientes concluyeron que usar aparatos electrónicos en el dormitorio es una de las principales causas de conflicto, de pelea entre las parejas. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, como decíamos, estamos hiperconectados. Estamos todo el tiempo, querramos o no, la mayoría de nosotros vamos a estar hiperconectados porque en el celular tenemos un montón de aplicaciones desde el despertador, desde la receta para la cocina rápida, desde que voy a pedir un taxi, desde que voy a pedir comida online, desde voy a escuchar una música, desde voy a ver la película que quiero y que hasta ya me la sugieren. Entonces, ¿qué pasa? Cuando voy al dormitorio, antes los psicólogos nos peleábamos con el televisor, que el televisor decíamos tenía que estar fuera del dormitorio porque vivía la pareja. Hoy somos hinchas del televisor, porque por lo menos están viendo una película juntos, abrazados y la pueden comentar. Hoy están juntos en la cama. ¿A cuántos centímetros de distancia? Dos centímetros, cinco centímetros de distancia y sin embargo uno de ellos o ambos están con su teléfono contestando mails personales o laborales. Están buscando información para preparar la reunión del día siguiente. Están recibiendo WhatsApp del grupo de amigos que está invitando a la comida el fin de semana y el celular nos acapara. Entonces, siempre decimos que hay que tratar de establecer reglas, de negociar y tener en el hogar espacios sagrados, espacios sagrados libres de la tecnología y el dormitorio es uno de ellos. Le queremos agradecer a Rosana Pombo si estaremos lejos de algunas cosas, ¿no? Yo estaba mirando recién y mientras Rosana hablaba de las tecnologías aplicadas de alguna manera a nuestra vida sexual, a la vida sexual de las parejas y veía una nota salida hace apenas un par de días en el portal de Sputnik a propósito de una feria que se está realizando preguntándose a cuánto estamos de casarnos con los robots sexuales, que ya son furor en el mundo entero. ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos de terminar casados con un robot sexual? ¿Qué me está hablando de verdad? Yo la leí también, no parece tan lejos. No parece tan lejos. No, y le voy a decir que a juzgar por la robot que estoy viendo acá, yo lo estoy pensando detenidamente. Gracias, Rosana. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Vamos cerrando el encuentro que hemos tenido con Rosana Pombo. La nueva muñeca inflable.